Los estragos que está haciendo el programa de la frontera son... Es un programa criminal, mortal. Cada día, las políticas de seguridad y defensa nacional que hoy orientan la respuesta a la migración forzada de los Estados Unidos y México criminalizan y persiguen a miles de migrantes, vulneran sus derechos humanos, son deportados o repatriados a sus países de origen donde su seguridad y la subsistencia de sus familias se encuentran en constante amenaza. Creo que todas nosotras las mujeres estamos expuestas a cualquier situación que se presente en ese camino, abuso, violaciones, malos tratos. También tenemos el otro caso que son los muchachos cuando ya cumplen entre los 12, 13, 15 años que deciden viajar por sí solos, pero también por el tema de la reubicación, es porque su papá o su mamá se encuentran en Estados Unidos. Ellos se sienten solos, se sienten a merced de problemas sociales y ellos necesitan protegerse y buscan a sus padres. El programa Frontera Sur no contempla mecanismos de protección a la niñez migrante, especialmente entre los 13 y 16 años. Entre las causas que motivan la migración en adolescentes se encuentran violaciones a derechos humanos, falta de educación y empleo, sumado a la violencia generalizada. Los gobiernos locales realizan inversiones mínimas en programas de prevención y protección a la niñez y adolescencia migrante. No se contemplan programas específicos de ayuda y protección para mujeres embarazadas o jóvenes en riesgo durante la ruta migratoria. El origen de la actual crisis migratoria tiene múltiples causas que no han sido atendidas por los gobiernos y continúan empujando a miles de personas a la migración forzada. Las violaciones a los derechos humanos en los países de origen y la ausencia de garantías de un Estado de Derecho que proteja ciudadanos y territorios frente a modelos económicos que generan violencia y desplazamiento forzado. La falta de políticas de protección internacional que brinden seguridad y refugio a la población migrante. No encontramos en el Plan para la Prosperidad una respuesta a la problemática de migración. Encontramos una respuesta a la necesidad de gobiernos de poder tener recursos para lavar su rostro, para lavar su cara y seguir haciendo campaña política. El más catracho que vive allá en una aldea que no tiene luz, no tiene agua, no tiene agua potable, no tiene energía, no tiene nada, no tiene escuela, no tiene médico. ¿Qué puede hacer el gobierno con ese plan si recibe tanto dinero para invertir? Parece que lo que se trata es de ejercer control dentro de los pueblos donde está inserto este Plan de Prosperidad. El Plan Prosperidad no contribuye a resolver las causas de la migración forzada. Por el contrario, es una medida que bajo el pretexto de responder a la crisis migratoria, fomenta la inversión en seguridad sin responder a las verdaderas causas, violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado por intereses económicos sobre territorios, violencia y falta de garantías de derechos. Yo voy luchando más que por mi hija, más que todo. Y llevo cuatro intentos, y los cuatro intentos me han mandado para atrás otra vez. Y la verdad, pues allá arriba te trata muy mal la migración también, te está tan bien como en verdad debe de ser. Si uno sale de su país, es por ver un futuro mejor, ¿me entiendes? Si aquí estuviéramos mejor, ¿qué anduviéramos haciendo allá? Se estima que mensualmente reingresan a Honduras entre 6.000 y 8.000 deportados por vía terrestre, en un semestre entre 36.000 y 48.000 personas, todas deportadas desde México. Al regresar y encontrarnos con una condición totalmente diferente, porque ya venimos sin dinero, ya es una situación con una experiencia vivida que muchas veces deja secuelas psicológicas. Falta políticas de los gobiernos para que esas personas, cuando lleguen de regreso, pues realmente puedan tener la reinserción social. Sin embargo, no hay políticas de reinserción social, no hay políticas de desarrollo económico. La deportación de la población migrante representa la negación a sus derechos fundamentales, el abandono de los gobiernos a la precariedad y vulnerabilidad de la ciudadanía. Es necesaria la implementación de políticas integrales que garanticen la seguridad y el acceso a una vida digna en cada país de origen. Gracias por ver el video.